¡Hala chaval! Lluvia de granadas por ahí ¡Oh si queda uno vivo! ¡Ah quedan dos vivos! ¿Más granaditos por acá arriba? ¡Eh alguien puso al bicho! Ahí abrieron, vale ¡Uy empezó la granadiza! Y hola gente ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo Vídeo de Free Fire, en el Vídeo de hoy nos encontramos acompañados Por muchos suscriptores, ya que vamos A grabar un vídeo bastante épico Y es que chicos, en el vídeo de hoy Vamos a ver cuántos jugadores pueden Sobrevivir a una granada, pero en En esta ocasión será un poco diferente Ya que vamos a poner también minas La verdad es que es un vídeo bastante Épico, así que nada gente Espero que les guste mucho este vídeo Y si es así no se olviden de dejar Su like y Suscribirse si es primera vez que veo uno de mis vídeos Y pues nada gente Yo soy AlexGo y que comience El vídeo. Vale cracks, vamos a Comenzar con el minijuego y pues bueno Lo voy a hacer de este lado yo creo Miren de este lado, no Creo que si está más grande de este lado, vale Todos quédense aquí, todos quédense aquí En donde estoy yo, en lo que yo preparo El minijuego, vale Ya saben, una vez que haga el círculo se meten No empiecen a lanzar granadas ni nada Simplemente se meten Y pues el que sobreviva es el que va a ganar Esta primera ronda Así que déjenme voy haciendo el círculo Lo voy a hacer un poquito grande Ok y Vale yo creo que aquí está súper bien Vale cracks Métanse a las minas Digo métanse a las A las paredes Corren, corren Métanse todos, todos Nadie se queda afuera Corren, corren, vale Vale ya se metieron casi todos Ok, ok Que nadie queda afuera Todos adentro, todos adentro Vale, vale, vale Todos para adentro, todos para adentro Métete Andrew No es que algunos Pero no es tan difícil que se metan cracks Vale A ver Uy este crack saltó desde arriba Ok ya métanse porque Ya voy a poner las granadas cracks Y si están afuera se van a eliminar Métanse Vale, vale, vale Ok No lancen No, no, no Dejen de lanzar drones cracks Vale Ángel Ángel Tacos Al que esté lanzando drones Mátalo Crick Por favor Vale Les voy a poner minas Pero se las voy a poner acá Al Alrededor Ok yo me salgo por acá Uy perfecto Casi me explota Vale ok Voy a poner otro Otro de minas por aquí Por si alguien quiere escapar A ver Déjenme paso por acá Ok Ponemos más minitas por aquí No Se quitó una pared Vale, vale, vale Perfecto Ahí puso alguien una Perfecto Ya no pongan más Ya no pongan más Ok, 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 ok Y ahora sí Comencemos Vale, 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 vale A ver cracks Ahí va la primera granadita Ok ¿Cuántos sobrevivieron? ¡Hala chaval! Se están eliminando todos Vale, vale, vale ¡Ostras! ¿Cuántos quedan vivos? Quedan vivos 13 Ok Quedan 11, 11, 11 Porque conmigo son 12 Vale Siguiente granadita Uy, esa votó Esa no les pegó Vale, ahí va la otra Ahí va la otra Ok, perfecto ¿Cuántos quedan vivos? ¿Quedan vivos 10? ¿En serio? ¿Todavía? Vale, quedan vivos 8 8 de estos cracks A ver, a ver, a ver Le lanzamos otra granadita Por aquí ¡Ese se salió! No sea vos Métase para adentro Vale, vale A ver A este bochito Era el bochito de aquí, ¿no? Creo que era este Ah, te salvaron las granadas Vale Digo, bueno Las paredes glue Vale, ahí va la otra Quedan vivos 6 Uy, casi me exploto Con una mina, cracks No, eh, eh No se vale que se salgan No se vale que se salgan No sean tramposos Vale, vale, vale A ver Lanzamos otra granadita Lluvia de granadas Por ahí Para que no se salgan Ok ¿Quién queda vivo? Vale Eh, había alguien acá campeando ¿Qué bot? Quedan 5 A ver, a ver, a ver Este desde hace rato Está haciendo trampa Lo siento, Crick Lo siento, pero no hagas trampa King, no seas tramposo Eh, miren Pero esos cracks Están aquí campeando Vale, vale Ahí quédense, ahí quédense Miren Júntense aquí a la orillita Júntense aquí conmigo, cracks Vengan, 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 vengan A ver Vale A ver, ahí les dejo la minisa Les dejo un montón de minas Vale Ey, a este crack como que se le fue al internet ¿No? A ver, pero veamos quién es Jaime, buena Eh, se estaban poniendo los drones Qué tramposo Vale, buenísima En esta primera ronda ganó Jaime Así que Pues GG, cracks Ok, cracks Ya nos encontramos en la segunda ronda Y vale Ahora voy a hacer La La parechita de paredes glue Aquí, cracks Así que En cuanto la hagas Se empiezan a meter No se muevan Quédense ahí Quédense ahí Para que se vayan metiendo en orden Así que a ver Ponemos la primer pared por aquí La segunda por aquí Y la tercera por aquí Vale, cracks Váyanse metiendo todos Porque voy a empezar a poner las minas Y no les quiero bajar vida Vale, métanse todos Métanse todos allá Córrele, botsito Ya tengo mina Ya tengo mina, crack Córrele Métete Ah, bueno Me diste otra Pero métete, métete Vale, perfecto Ya quédense ahí No estén poniendo paredes, cracks No estén poniendo paredes, cracks Por favor No pongan paredes Las minas las voy a poner Un poquito alejadas No, el Andrew por andar afuera Se quedó F en el chat Vale, están alejadas Solamente las minas son Para que no intenten escapar Mis crics Porque tienen que sobrevivir Vale, vale, vale Ya está, ya está Yo creo que con esas es suficiente Así que Vale, me vengo para acá Y creo que desde acá los puedo ver Uy, ya empezaron a explotar No, no, no Vale, desde aquí se ven Ok, perfecto Ahí va la primera granada No, no pongan paredes No pongan paredes Vale, les voy a lanzar muchas F A ver No, no pongan paredes Vale, ahí entraron Ojo Ojo, como explotaron No, miren Es que ese Andrew anda de bot A ver A ver Eliminados por andar poniendo No, pero por qué ponen paredes, cracks Desde aquí no los veo Vale, ahí les van Ahí les van Ahí les van Ahí les van A ver, intenten escapar Intenten escaparse de esto, cracks Ojo Ah Ese crack Por intentar escapar Ándele, ándele A ver Más granaditos por allá A ver Uy, ahora sí están sobreviviendo, eh A ver, déjenme romper esa pared Ok Rompemos esta otra ¿Quedan vivos 12? ¿En serio aún? Vale Uy, ya quedan Ya quedan 10 Vale, perfecto No, no, no Pero es que Es que Vale, perfecto Una granadita por aquí Una granadita Ese crack se anda arrastrando Anda, se anda pechotierra Para que nada Ojo Miren ahí, ahí, ahí Vale, están lanzando drones Están lanzando drones Les lanzamos desde aquí Les lanzamos desde aquí Vale Es que nadie puede escapar Porque hay muchas minas Vale, quedan Aún quedan 7 ¿Pero cómo? ¿Cómo quedan 7? A ver ¿Y si me vengo para acá? Creo que desde aquí Vale Seguimos lanzando Seguimos lanzando desde este lado Vale Eh, 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 eh Vale, 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 vale Nadie puede Ah, alguien se está curando con drones Qué bot Vale Le lanzamos Le lanzamos Y quedan 5 Ojo, quedan 4 Miren, alguien está lanzando sus drones Ah, el de los drones ¿Queda alguien vivo acá adentro? Oh, sí, queda uno vivo Ah, quedan 2 vivos Ok, 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 ok Vale, vale Bien hecho Me voy a acostar con ellos Me voy a acostar con ellos Y a ver A ver, mis crics A ver, a ver, a ver Intenten sobrevivir a esto, botsitos ¡Ojo! Quedó ese crack Vale, vale A ver, ven pelón ¿Quién eres tú, cric? ¿Descubramos tu identidad? A ver, no te muevas Y El ganador de la segunda ronda es ¡Julie Buena! Pues GG, crack Ok, gente Ya nos encontramos En la tercera ronda Y vale Miren Ya están aquí Todos estos cracks Así que A ver, cracks No se muevan Hasta que yo les dé la señal Voy a poner las paredes Y después Se empiezan a meter adentro Ok Pero hasta que yo les diga Así que a ver Hacemos el muro de paredes Ponemos una por aquí Ponemos la otra Más o menos por aquí Y la última por aquí Vale, cracks Ya pueden meterse Vénganse Métanse adentro Métanse adentro No pongan paredes Porque yo voy a poner minas Pero no pongan paredes Vale, todos para adentro Todos para adentro Porque ya van a empezar La ronda de minas Ok, ok, ok Es que yo hablo en chino Porque hay alguien Que está poniendo paredes Vale, ok Ángel Jaime Al que está poniendo drones Mátenlo, por favor Vale, ok Listo Gracias, Crick Vale Empezamos a poner aquí Empezamos a poner minas Vale Les voy a rodear de minas Crack Ok Alguien ahí se atrevió a poner otro drone Así que cuidado Porque Ángel está adentro Y tiene muchas balas Ok Vale, Cricks Ok ¿Hay un crack que está ahí arriba? Vale Para adentro Para adentro Nadie puede estar afuera Nadie puede estar afuera Así que Cracks Comenzamos Ahí va la primera ronda de granadas Ok Uy, un crack lanzó Uy, un crack lanzó Vale, comenzamos Están poniendo drones No sean tramposos Vale, ok Me están poniendo paredes Les lanzamos por aquí Uy, ahí abrieron Ahí abrieron Vale Uy, empezó la granadiza Abrieron Y me abrieron la puerta Para empezarles a lanzar granadas Vale A ver Ok Uy, un crack Ok No, hay alguien que está poniendo Como 10.000 drones ¿Qué bot? Vale, perfecto Ok Ok Uy, casi me exploto yo Buena No creo que nadie escape No creo que nadie escape Uy, esa les bajó mucha vida Vale Quedan vivos 8 Quedan vivos 6 Vale, perfecto Ah, se siguen curando Se siguen curando Ese cree que está haciendo trampa Ahí arriba Bájese de ahí Bájese de ahí No sea bot Vale Quedan vivos 2 Quedan vivos estos 2 cracks Vale, pero este crack Me encargaré yo personalmente Eliminarlo Porque es el primero Que puso paredes Te reconozco Te reconocí Bot Te reconocí ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, me quiso matar Era, es Mr. Alucin Vale, perfecto Ok Y el ganador Y el ganador eres tú Crick Veamos Conozcamos su identidad Y tú eres Goku Buena Ok cracks Ya nos encontramos En la última ronda Y pues bueno Vamos a hacerlo Ahora aquí En mil Así que cracks Déjenme Pongo El círculo De minas Digo de minas De paredes glue Lo voy a poner por aquí A ver Pongo una No esté poniendo paredes Por favor Cricks Hasta que Bueno, mejor dicho No vayan a poner paredes Vale Cricks Métanse adentro Métanse adentro Corran Métanse adentro Yo me voy a subir aquí arribita Que creo que desde arriba Puedo ver a todos Y uy Me faltaron las minas Vale, métanse Voy a poner las minas Quédense bien adentro cracks No se queden afuera No se queden afuera Ni en las orillas de la glue Porque les voy a bajar vida Eh Quédense afuera Vale, hacemos el círculo Ok Aquí está el círculo Un poquito raro Ya que Hay cajas que no me dejan Pero bueno Vamos a comenzar Ok, perfecto Ya que es tanto Ándele ese Andrew Por andar saliendo afuera Vale, Andrew Métete No, se explotó el balde Vale, buena Si me gusta Si me gusta Vale, comenzamos Comenzamos Ok, la lluvia de granaditas Eh, alguien puso al bicho Ok, vale Buenísima Buenísima Vale, perfecto Lanzamos, lanzamos Lanzamos por ahí Lanzamos por ahí Vale, no se ve nada Pero bueno Voy a aprovechar que tengo esta Miren Pistolita Lanzacohetes Vale Lanzacohetes dos Vale Uy, ahí si se bajaron mucho Vale, vale Ya pueden poner paredes Para cubrirse, cracks Ahí si pueden poner paredes Vale Lanzamos por aquí Lanzamos por ahí A ver No, pero Pero tantito les dije Y ya pusieron como 10 mil paredes Buena, buena, buena Uy, algún crack estaba campeando ahí arriba Ojo Vale, ¿cuántos quedan? Eh, pero Pero apenas murió uno ¿En serio? No, no, no Pero es que O van a morir O van a morir por la zona O van a morir por granadas Eh, pero Alguna de las dos va a suceder Vale, a ver Déjenme, vengo para acá Porque como que todos Están cubriendo de ese lado, ¿no? Entonces, a ver Me vengo para acá Ok Ahí Les van a llegar un montón Buena Ahí les metí Vale, vale Buena, 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 buena Ok Más granaditos Más granaditos por acá arriba Vale, quedan vivos 10 aún, eh Quedan vivos 10 Vale Ahí quedan 3 2 ¿Quién será el último en ser eliminado? Ah, está aquí Este Andrew Vale, Andrew Elimíname Y el ganador de la última ronda es Carlos Buena Pues GG Crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así no se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video Adiós